Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo Retro Coffee Antes de empezar con el Retro Coffee de esta semana ya hace un año que arranqué esta aventura del canal de Youtube ha ido evolucionando de una manera extraña y bueno, la verdad es que estoy muy contento y súper agradecido a toda la gente que colabora conmigo que vosotros mismos en los comentarios colaboráis ya poniendo vuestras opiniones, generando debate dando respuestas unos a otros casi siempre desde la educación y desde el respeto interactuando entre vosotros dejándome a mí entrar en vuestras conversaciones y tal es algo que me encanta y me gusta mucho esta sección de Retro Coffee porque da pie a ello, a que yo os pregunte a dar mi opinión y a escuchar vuestras opiniones y la verdad es que es algo que me gusta mucho y os lo agradezco mogollón entonces voy a mandar una serie de saludos, ¿vale? que ya alguno me lo estáis pidiendo de manera insistente en muchos vídeos entonces quiero saludar a Elías Miranda a Kasek357 con su canal, muy chulo Velascoid84, siempre ahí poniendo un comentario siempre de los primeros ArutoGN, un gran coleccionista de Gameboy, malagueño MyMajesticKorgikun, te grita con el nombre pero siempre ahí atento y dando respuesta a la gente aportando opinión, ideas Retropixel, Raúl Ramos, RedSquirrel, RubénCC en fin, me quedaría sin tiempo en este Retro Coffee si tuviera que nombraros a todos pero solamente quiero deciros que muchísimas gracias por apoyar el canal y que me pongáis en los comentarios lo que queráis generar opinión, debate darme trabajo, decirme quiero un vídeo de esto, quiero un vídeo de lo otro muchos de los vídeos que estoy haciendo salen de vuestras ideas así que nada, vamos a empezar con el Retro Coffee de hoy bueno, y el Retro Coffee de hoy sé que va a generar distintas corrientes de opinión, ¿verdad? porque es algo complicado mi consola portátil de Nintendo, favorita de Nintendo, ojo de pequeño que tuve la Game Gear y me parece una consola espectacular un sistema excelente que tenía problemas técnicos en cuanto a consumo de batería pero tampoco era un escándalo como mucha gente es como la 3DS casi, casi un poquitico más exagerado pero vamos, por ahí andan los tiros he tenido varias consolas open source, podemos decirlo así que funcionaba a base de Android a base de Linux y tal como la GPX Width que la tengo por ahí y bueno, la verdad es que bastante contento también con ella sobre todo con la Width la GPX Width si no conocéis la consola echar un ojo porque es muy interesante una consola sobre todo para temas de emulación y tal que salió sobre el año 2004, 2005 creo que fue y bueno, en su momento pues estaba muy bien daba bastante capacidad para el tema cuando todavía los smartphones no estaban tan desarrollados y las consolas portátiles que teníamos al alcance no estaban tan no había tanto homebrew destinado a ello no había una escen importante y casi todo se lo llevaba a esta empresa GPH tenía varias consolas la GP32 la GP32X que la gente iba haciendo portando sus emuladores haciendo cosas open source y la verdad es que muy interesante la GPX Width muy chula dicho esto voy a entrar a valorar así un poquito por encima lo que me parece cada consola de Nintendo cada generación de Game Boy que ha ido saltando hasta llegar a la Nintendo 3DS que tenemos y al final voy a decidir una y voy a deciros por qué ¿de acuerdo? entonces el primer modelo de Game Boy la Game Boy ladrillo del 89 aquello fue una revolución pero seamos sinceros eso ganó la guerra contra la competencia que tenía porque Gunpei Yokoi se puso pesado con Nintendo y les dijo que eso iba a funcionar con pilas no con baterías no iba a tener luz ni iba a tener color tecnológicamente en el año 89 estábamos todavía en pañales como para dotar a una consola portátil de las prestaciones que intentaban dotar los competidores como Atari o Sega con la Lynx o con Game Gear Game Boy clásica era muchísimo más limitada que la competencia pero a cambio ofrecía un sistema mucho más económico que no sobrepasaba los 100 dólares de venta al público los juegos mucho más económicos una duración de baterías impresionante que dejaba embragas a la competencia no podían competir con ello en la competencia teníamos Atari con la Lynx la TurboGrafx pero la versión portátil de la TurboGrafx de la PC Engine que estaba chulo la Turbo Express me parece que se llamaba la Sega Game Gear y bueno la verdad es que Sega y seguí intentándolo con la Nomad y nunca cuajo contra la primera Game Boy nunca cuajo nada de la primera Game Boy de la revisión que tuvo de la Game Boy Pocket a mi me parece para jugar a Game Boy clásica me quedo con la Game Boy Pocket tiene un contraste mejorado es más pequeña funciona solo con dos pilas de las pequeñas en lugar de con cuatro de las grandes con lo cual el peso es menor es menor el tamaño de la consola pero la pantalla yo creo que es incluso un poco más grande la Game Boy Pocket es un modelo que me gusta muchísimo por diseño y por prestaciones la Game Boy clásica va enlazada en el 89 no sería hasta el 98 os quito que es que estamos hablando de casi 10 años esto lo vamos a ver después como se va cortando el tiempo entre consolas entre una generación y otra pero hasta el 98 Nintendo no sacaría la Game Boy Color y la verdad es que para mi es un sistema que no ha aportado gran cosa a mi librería de juegos o en cuanto Nintendo casi que se vio obligada porque se estaba durmiendo en los laureles tenían tanta fama y les iba también vendiendo Game Boys Game Boys es que estamos hablando que se vendieron 87 millones de consolas o sea que es que es una auténtica burrada para que os hagáis una idea la Playstation 2 que yo creo que es la consola más vendida de la historia una de las más vendidas después de la Wii vendió 155 millones de consolas la Nintendo es 61 millones de consolas pues la Game Boy 87 millones de consolas entre Game Boy Ladrillo y Game Boy Pocket ¿vale? la Game Boy Color llegaría ya en el año 98 ya porque Nintendo estaba acosada por los competidores sobre todo en Japón porque cada vez había más competencia y apareció la Neo Geo Pocket que para mí es otro de esos enormes sistemas olvidados la Neo Geo Pocket y el Apple Pocket Color y que mereció correr mejor suerte ¿de acuerdo? entonces bueno la Game Boy Color yo creo que fue más que nada una respuesta rápida incluir color pero seguía funcionando esta vez con solamente dos pilas dos pilas triple A de las grandes es un diseño bastante similar al de la Pocket pero aún así yo creo que no la pantalla es más pequeña que la Pocket y la visión es como peor no sé el tema de que la pantalla tenga color el LCD todavía no estaba tan evolucionado como para que pudiera tener color y estuviera a la altura de las circunstancias Pompeyo Koi se negó radicalmente a que tuviera iluminación a que tuviera batería a que fuera todavía funcionando con pilas y tal y fue lo que la mantuvo todavía un poco en la línea en la cuerda antes de que Pompeyo Koi abandonara la compañía porque sabéis que el padre de la Game Boys Pompeyo Koi tenía unas ideas bastante estrictas sobre por qué iban a ganar ellos a la competencia y las mantuvo sus ideas hasta el extremo después desarrolló otro tipo de hardware que fue la Virtual Boy y debido a su fracaso decidió abandonar la compañía fue un pacto eso fue la compañía por el fracaso de la Virtual Boy y desarrolló la Wondersan la Wondersan empezó a desarrollarla y por desgracia no la pudo ver finalizada antes de que Bandai la comercializara y falleció durante el proceso de desarrollo de la Wondersan la Wondersan también es otra gran consola portátil pero que aquí en Occidente apenas la hemos visto se ha llegado a sido de importación donde su mayoría del catálogo son casi todo RPG o ports de juegos que en Occidente no han tenido mucho renombre o mucha importancia y la verdad que tampoco es algo que aquí se le dé más importancia pero en Japón sí tuvo una tremenda guerra contra las Game Boy de Nintendo ¿de acuerdo? tal fue así que nos plantamos en el año 2001 fijaos que si estamos hablando de entre el 89 y el 98 Nintendo nace una revisión de su Game Boy importante como es dotarla de color estamos hablando de 9 años desde el 98 al 2001 en 3 años Nintendo presenta la Game Boy Advance la Game Boy Advance es una auténtica revolución es una locura a la gente se le va la cabeza ya directamente para luchar contra Neo Geo Pocket contra la Wondersan Color contra los Engage que estaban por aquella época dando guerra ¿vale? es casi la tormenta perfecta podríamos decirlo ¿de acuerdo? es una Super Nintendo en tamaño reducido pero que tiene más capacidad técnica tiene un procesador de 32 bits por lo cual permite realizar ports a lo mejor suples los chips de los cartuchos los chips especiales que pudieran llevar los cartuchos los suples con más memoria RAM con más procesador y además te permite dar un salto enorme en cuanto a calidad en los títulos que vas a presentar y tiene un catálogo de juegos impresionante espectacular lo mires por donde lo mires cierto es que tiene muchísimos remake de Super Nintendo pero tiene juegos remaqueados de Super Nintendo que no tienen nada que ver con los juegos de Super Nintendo originales que son mil veces mejor incluso yo me atrevería a decir de los mejores ports de recreativa de Capcom por ejemplo están en Game Boy Advance el mejor port de Final Fight incluyendo extras y tal por lo menos para consolas de Nintendo yo diría que es el Final Fight de Game Boy Advance el Super Street Fighter 2 Turbo de Game Boy Advance es una pasada está muy muy bien Street Fighter Alpha 3 es como lo que hicieron en su momento con el Alpha 2 para Super Nintendo pero mejor todavía es un port super chulo SEGA ya está en quiebra no fabrica hardware ha tenido una pequeña aventura con SNK en el momento de apoyar se apoyaron mutuamente SEGA apoyó la Neo Geo Pocket SNK apoyó a Dreamcast había funciones compatibles entre ambas consolas y por ejemplo teníamos un Solid Pocket Adventure muy chulo para Neo Geo Pocket y eso se ve trasladado directamente a Game Boy Advance en Game Boy Advance tenemos tres Sonic en Sonic Advance 1, 2 y 3 y la verdad que son los tres una pasada son los sucesores espirituales en dos dimensiones de los juegos de Mega Drive y son muy chulos tenemos la reedición de todos los Final Fantasy todos los Mario de 16 y 8 bits tenemos dos Metroid dos Deldas dos F-Zero se te va a la cabeza con la cantidad de Porsche y de versiones que hay y además yo creo que es de los primeros sistemas ya en Game Boy Color se empezaba a ver pero en Game Boy Advance ya es una norma que los juegos vienen localizados al idioma vienen en castellano y eso de poder jugar al Zelda de Super Nintendo en castellano en una Game Boy es una auténtica maravilla es una maravilla juegos como Final Fantasy 1 y 2 en un solo cartucho en castellano con gráficos mejorados Final Fantasy 6 en castellano cosas que eran impensables que ya la industria había pasado por alto y para toda esa gente que todavía estábamos no anclados sino que nos preferíamos jugar en ese momento a las consolas de 16 bits antes que meternos en Playstation 2 o en la generación de Xbox Play 2 Gamecube y tal fue un auténtico regalo fue un auténtico regalo de los cielos que llegara a esta Game Boy Advance porque ya os digo para mi supuso una vida extra y en concreto el modelo SP el modelo SP este de aquí yo creo que es una de esta si es la auténtica innovación de Nintendo es un auténtico golpe encima de la mesa porque esto ya lleva pantalla iluminada la primera consola de Nintendo portátil en llevar pantalla iluminada batería que además con una duración estimada entre 10 y 16 horas es una locura los botones por primera vez Nintendo deja utilizar el sistema de gomas conductoras y son una especie de microswitches internos y bueno el control evoluciona es impresionante cierto es que ergonómicamente a lo mejor no es tan cómoda como fue la primera Game Boy Advance pero es un salto cualitativo y por el mismo precio y por el mismo precio yo creo que un pello que hoy sí que hubiera dado el visto bueno a esta máquina se hubiera salido con vida y bueno es que estamos hablando que desde el año 2001 al 2004 fijaos solamente en 3 años del 2001 al 2004 fue la época de vida la etapa que duró la Game Boy Advance como única consola de Nintendo fijaos que estamos reduciendo los tiempos entre consolas entre generación de portátil una barbaridad pero aún así Game Boy Advance la Game Boy Advance normal vendió 81 millones de copias de Game Boy Advance y la SP vendió 53 millones de SPs estamos hablando de 134 millones de consolas una locura una locura y la verdad es que no es de extrañar porque como os digo lo que al final la consola podrá tener muchas prestaciones esta máquina por ejemplo la Game Boy Advance clásica con dos baterías triple A te puede dar una vida de 16 horas de pila esta con la batería que incluye por defecto también te puede dar 10-12 horas de vida con luz por primera vez incluye más de dos botones tenemos cuatro botones se siguen quedando escasos pero ya son cuatro botones van las lucetas y es ya una evolución es un golpe encima de la mesa de Nintendo y que seguiría evolucionando pero es que solamente en tres años y lo más importante el catálogo que tiene esta consola fuera de serie totalmente fuera de serie en el 2004 aterriza Nintendo DS Nintendo DS aterriza porque acababa de salir a la venta o iba a salir a la venta PSP entonces Nintendo no podía competir contra una Playstation 2 portátil porque telita con la PSP también menudo maquinón con esto con Game Boy Advance y por muy bien que vendieran las Game Boy Advance y muy bien que vendieran los Pokémon y las reediciones de Mario porque Nintendo si es cierto que en la época de Game Boy Advance aparte de Pokémon no hubo una Killer App que tú dijeras vende consolas no había un Mario Land 2 no había un Tetris en ese sentido vale si que había juegos de Mario sobre todo eran ports todo había Mario vs Donkey había Mario RPGs aparte de los Pokémon pero es lo que os digo aparte de los Pokémon porque el Metroid al final es un juego que no vende millones de copias es un juego un poquito más de culto los F-Zero pues lo mismo los Zelda si el Miniscap debió vender una barbaridad pero tampoco es algo espectacular las ventas de un Zelda aunque no lo creáis las ventas de un juego de Zelda es algo discreto no se puede equiparar a las ventas de un Mario que pega el pepinazo no se puede equiparar a ello vale entonces cierto es que no tenía una Killer App que la pudiera mantener con vida durante otro ciclo de 3-4 años a la consola y se vio obligada ante la competencia de Sony con su PSP a presentar la Nintendo DS la Nintendo DS ya es una evolución del mismo hardware de la Game Boy Advance todas estas consolas son muy importantes siempre incluyen retrocompatibilidad con el sistema inmediatamente anterior por lo menos cuanto menos y Game Boy Advance incluye retrocompatibilidad con todos los sistemas anteriores con todo lo que se llame Game Boy con toda la marca Game Boy habría otra revisión de Game Boy Advance antes de presentar a Nintendo DS o durante el periodo de Nintendo DS porque convivieron juntas estas dos consolas dado que Game Boy seguía vendiendo la marca Game Boy seguía vendiendo como Game Boy Advance más allá del 2004 y durante el 2005 o el 2006 creo que fue no tengo el dato aquí ahora mismo apuntado se presentó la Game Boy Micro que era una mucho más pequeñita solamente compatible con juegos de Game Boy Advance no tenía retrocompatibilidad y también vendió una barbaridad de consolas no vendió tanto como la SP pero también es una consola muy cuca y es fácil de ver de segunda mano ¿de acuerdo? bueno pues Nintendo DS ya rompe con esa línea las consolas dejan de llamarse Game Boy y nos presenta un sistema basado en dos pantallas con tecnología de pantalla táctil que en aquel momento no era tan habitual que la gente tuviera smartphones que no es como ahora todo el tema de los smartphones y tal ha evolucionado muchísimo y muy rápido y que es lo que pasó que Nintendo con eso pegó un pepinazo porque todo el mundo quería una pantalla táctil era el momento en que todo el mundo quería una pantalla táctil aunque no sirviera para nada aunque fuera una tontería todo el mundo quería una pantalla táctil Game Boy siempre ha sido un coladero para cualquier tipo de juego casual o versiones de películas porche de juegos cutres que siguen haciendo sports juegos de una película inspirada en una serie de televisión en fin conocéis a lo que me estoy refiriendo pero es que con Nintendo DS ya fue la casualización total del catálogo Nintendo DS seguramente sea la consola portátil más vendida de la historia con 154 millones de consolas vendidas seguramente sea la consola portátil más vendida de la historia pero yo creo que fue el principio de la debacle de Nintendo en ese sentido porque en ese momento le vino muy bien a Nintendo tanto le salió muy bien la jugada tanto con Wii era su apuesta en sobremesa como con Nintendo DS del lugar de competir técnicamente de ponerse a competir técnicamente que es lo que hizo con Game Boy Advance por ejemplo dando un golpe sobre la mesa contra sus competidoras como el joyo pocket o Wondersan o lo que hizo con Playstation 2 o Dreamcast dando un golpe sobre la mesa y sacándola a Gamecube con una potencia bastante superior a Playstation 2 y muchísimo más a Dreamcast vale lo que hizo fue como no le funcionó esa línea bien del todo la línea portátil sí pero en sobremesa no dijo bueno vamos a hacer una evolución de hardware pero tampoco demasiado grande está más pensada para gráficos en tres dimensiones pero tampoco es una maravilla no llega a los niveles de Playstation 2 o los niveles de PSP ni de lejos se mueve más bien rondando en una Nintendo 64 y el problema es que esa generación entera de Nintendo se casualizó total y absolutamente era habitual y normal ver a gente mayor que nunca jamás verías con una videoconsola comprándose una Nintendo DS y comprándose el Brain Training o el English Training o jugando a Mario Kart gente de 50 60 años jugando a la Nintendo DS lo he visto lo he vivido gente mayor que nunca jamás le verías con una maquinita pues de repente pues con la Nintendo DS jugando al Mario Kart online en los descansos del trabajo por ejemplo y aquello a Nintendo le vino estupendamente bien pero que es lo que pasó que le aguantó una generación hasta que todo el tema del móvil terminó explotando los móviles las tablets todas las tecnologías actuales que tenemos para que la gente tenga un acceso casual a los videojuegos sin tener que tener un hardware específico para ello a partir de ahí a Nintendo se le cayó encima la casa o sea Wii U Nintendo 3DS pero el punto de inflexión fue Nintendo DS que fue un sistema que vendió muchísimo pero que como gran pega tiene que en su catálogo que tiene un buen catálogo sobre todo de RPGs vale pero la gente que veníamos de Game Boy Advance y queríamos una continuación en esa Nintendo DS queríamos tener otros dos Metroid otros dos Zelda otros dos F-Zero otros cuatro Final Fantasy otros en algunas cosas se cumplieron y en otras no dio la talla no dio la talla no hubo Metroid no hubo F-Zero hay en Star Fox en Star Fox Command que es medio de estrategia medio de como un Star Fox 64 que tampoco es que está muy allá hay un Mario el New Super Mario Bros que ese sí que es una auténtica killer app total y absoluta además Nintendo no había desarrollado un Mario para portátil desde Mario Land 2 New Super Mario Bros lo petó o sea lo petó y bueno a mí personalmente no me gusta creo que no sé no tiene la imaginación que tenían los juegos antiguos de Mario pero bueno hay que reconocer que es una killer app y que la consola vendió pero vendió sobre todo por el tema de la gente casual y eso Nintendo lo pagaría porque es a ese público al que se encaminó y al que encaminó su catálogo y su línea de producción ese público se fue en cuanto pudo descargarse el Cookie Mama en el móvil y no necesitaba comprarse la nueva Nintendo DS para jugar al Cookie Mama o al English Training o a cualquier juego similar casual al Angry Birds cuando el Angry Birds aparece en las consolas de Nintendo es por algo es porque Nintendo todavía sigue intentando cazar a ese público casual en ese aspecto yo creo que eso no se va a volver a repetir la gente no va a comprarse la gente que no juega habitualmente o no son grandes jugadores no van a comprar un sistema un hardware exclusivo para videojuegos nunca más eso pasó con la Nintendo DS y con la Wii en este caso pero en el caso que nos importa con la Nintendo DS es un gran sistema pero que a mi personalmente casi que paso sin pena ni gloria hay grandes títulos tengo ahí 5 o 6 juegos pero no te puedo decir el Resident Evil que es un port de Playstation 1 tremendo los dos Zeldas están bastante bien hay un juego de rol de Dragon Ball de Monolith Soft que está chulísimo pero tampoco mucho más todo se enfocó mucho al táctil a las nuevas tecnologías a jugar con la consola físicamente y creo que se casualizó no se supo llevar bien en Wii por ejemplo aunque tuvo un catálogo también así muy casualizado sí que es más salvable el catálogo y tenemos juegos mucha más cantidad de juegos salvables que en Nintendo DS por eso tal vez Nintendo DS para mi personalmente ocupe un lugar casi secundario de hecho acabé entrando en el mundo de las consolas Open Souls porque tuve una Nintendo DS tenía un Zelda el Project Rogue el Metroid Prime de Nintendo DS que no me gustó nada y vi que aquello no podía darme lo que yo necesitaba en aquel momento si es cierto y bueno me empujó a la GPX Wii y a emularme en ojeo a jugarme en ojeo por la calle y tal me pareció una auténtica pasada en aquel momento en el año 2004 2005 y bueno si es cierto que con los años he vuelto a Nintendo DS sobre todo para disfrutar títulos de Game Boy Advance con una calidad de pantalla muy 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 buena y para disfrutar RPGs y juegos que sí que es cierto que están muy bien que son únicos la versión de Chrono Trigger por ejemplo Nintendo DS es una auténtica pasada hay Final Fantasy Tactics muy chulo como el Final Fantasy XII hay un port de Final Fantasy XII para DS que está muy bien es un juego muy bueno para Nintendo DS porque tal vez se queda lejos de la excelencia ganjada por la Game Boy Aparts desde luego y de la Game Boy también y en ese sentido llegamos al año 2011 fijaos desde el 2004 de Nintendo DS Nintendo DS tuvo una cantidad de revisiones ya apabullante se introdujo en la Nintendo DSi se introdujo por primera vez el concepto de descarga digital en una portátil de Nintendo del juego digital dando cada vez menos soporte físico a muchos títulos que directamente salen solamente en formato digital en formato descarga es algo que ya venía en esa generación de generación de Wii de Nintendo DS es donde Nintendo implementa su Store Digital su eShop la DSi Shop me parece que se llamaba la de DS el canal tienda Wii y bueno la verdad es que empieza bastante bien empiezan sacando mucho crédito mucho rédito de refritos y de títulos emulados de mejor o de peor manera algunos corrieron mejor suerte que otros pero bueno es interesante que tú tengas tu Nintendo DS tu DSi en este caso y si quieres puedas acceder a la librería de títulos de una gran variedad un gran número de títulos de Nintendo NES por ejemplo y comprártelos tener una licencia legal para emularlo en tu consola y bueno interesante desde luego nos plantamos en el año 2011 cuando Nintendo presenta su Nintendo 3DS esto cada vez ha ido aumentando el tema de Nintendo las prestaciones quiero decir Game Boy era juego portátil con una duración de batería bastante asumible en blanco y negro pero bastante asumible Game Boy Color daba lo mismo pero en color Game Boy Advance daba lo mismo pero con un procesador de 32 bits la versión SP con batería y con luz pero ofrecía lo mismo Nintendo DS ofrecía lo mismo que la SP pero encima pantalla táctil y micrófono y cámara de fotos después la versión DSi internet la DSi entonces llegamos a 3DS e incluye todo eso todo eso y además 3D una pantalla 3D sin gafas técnicamente se sitúa como un peldaño por debajo de Playstation Vita tal vez nos llegue a la potencia gráfica de juegos si es cierto que Nintendo ya sabemos que hace voodoo hace magia negra y es capaz de hacer correr un juego que luce de maravilla en un 386 por decir algo quiero decir Nintendo siempre saca muchísimo jugo a sus juegos en sus consolas es la mejor desarrolladora para sus propias máquinas y es capaz de ofrecernos juegos impresionantes gráficamente en consolas que en teoría no tienen potencia bruta como para mover juegos de ese calibre en el caso de Nintendo 3DS si es cierto que a mi me parece que tiene un nivel técnico bastante más que aceptable no hay nada más que ver las conversiones de juegos como Street Fighter 4 o juegos como Resident Evil Revelations de Nintendo tenemos por ejemplo Super Mario 3D Land son juegos que gráficamente son punteritos y se mueven muy bien y la verdad es que yo gráficamente no tengo ninguna queja técnicamente con el Nintendo 3DS lo que si es cierto que se pega un patacazo bastante importante al principio de su vida porque volvemos a lo de siempre tú puedes tener un hardware súper atractivo súper divertido que tenga mogollón de posibilidades pero si no tienes juegos no tienes un catálogo de títulos que exploten esas posibilidades vas down y si encima entras en el mercado en el pie izquierdo malo porque el mercado no olvida o sea el mercado todavía está recordando aquello del E3 de Xbox One versus Playstation 4 de que en Xbox One iba a haber DRM para que los juegos no se pudieran pasar de una consola a otra que después salió Sony diciendo así es como prestas un juego y dejaba el juego ¿vale? pues la gente todavía sigue castigando aquello ¿vale? entonces a Nintendo 3DS se le castigó muchísimo su elevado precio tenía un precio de salida elevado sin tener un catálogo de juegos para nada acertado yo creo que el título de lanzamiento fue Pilot Wins es una serie secundaria totalmente secundaria de Nintendo creo que tiene tres entregas cuatro como muchísimo desde Super Nintendo y no es una serie para masas para grandes públicos encima acompañado de juegos de third parties que no estuvieron del todo afortunados y que hay auténticos desastres en la primera generación de títulos para Nintendo 3DS como pueda ser el Sprinter Cell que es un desastre de juego que no hay por donde cogerlo juegos mal enfocados y mal vendidos al público como un Ace Combat que es un remake del Ace Combat 2 de Playstation 1 y que lo ves en 3DS y dices ¿esto qué es? pues si no te dicen si tú vas a comprarte el juego pensando que va a ser Ace Combat desarrollado para 3DS no, es un remake de Playstation 1 señor de Ace Combat de Playstation 1 entonces ya te lo compras con otros ojos pero si no te lo dicen a lo mejor picas el anzuelo y cuando te lo llevas pues no te gusta ¿vale? y bueno yo creo que el público se lo hizo pagar a Nintendo sobre todo por el precio elevado Nintendo tuvo que recular bajo el precio se creó un escándalo tremendo porque la gente que había comprado la consola 50 o 60 euros más caro al mes de vida de la consola estamos hablando del mes o a los dos meses de vida bajo el precio de la consola le hicieron un programa a embajadores para darte a cambio unos juegos en descarga digital y tal pero no le fue mal le fue mal hace unos días leí un artículo en no sé si fue en Nintendo Live o en Kotaku que hablaba de que Nintendo 3DS llevaba 6 años viviendo de prestado hablaba de el año de lanzamiento y el año de la muerte de Nintendo 3DS y la verdad es que es un hardware que ha ido evolucionando muy bien hoy en día tiene una salud muy buena de hecho tiene un ciclo de vida bastante largo es curioso como Nintendo si os fijáis en los ciclos de vida de las consolas pues estamos en 2017 lleva 6 años de vida la Nintendo 3DS con su revisión XL con su revisión New 3DS si os fijáis en los ciclos de vida Nintendo cuanto más exitosa es la consola como que más la corta la Game Boy Advance tuvo un ciclo de vida súper corto de 3 años súper corto la Nintendo DS tuvo un ciclo de vida de 6 años que está bastante bien pero con 3 revisiones de por medio la primera DS no funcionó todo lo bien que esperaban tuvieron que esperar a la DS Elite que fue la que reventó el mercado pues con la 3DS ha pasado algo parecido lo han dejado ir evolucionando que vaya cogiendo pozo que la gente que vaya atrayendo a la gente con un catálogo que hoy en día si es un catálogo muy digno pero que los dos primeros años de vida fue un auténtico desastre en ventas y en comercialización de la consola bueno llegados a este punto he analizado punto por punto yo creo todas las generaciones de consolas de Nintendo portátiles no voy a hablar de la Switch porque la Switch aparte de que acaba de salir y bueno la Nintendo 3DS todavía está viva que nadie la mate por favor que yo creo que todavía nos queda un añito de vida como poco para Nintendo 3DS este 2017 hay títulos importantes anunciados y la Switch no la voy a considerar porque no la considero una consola portátil la Nintendo la considero una consola de sobremesa es un híbrido es una evolución del tabletomando de Wii U interesante pero no portátil para mí no es una portátil ¿vale? entonces bueno creo que por prestaciones catálogo y ergonomía me quedo me quedo atención redoble de tambores me quedo con la Game Boy Advance sin lugar a dudas en concreto el modelo que más horas de juego me ha dado a mí ha sido la SP este modelo SP bueno esta nada más la tengo tuneada haré un vídeo un Retro Life especial y os enseñaré una a una todas las máquinas que tengo porque cada una la tengo de una manera esta es una Advance SP que he decorado yo con piezas de otras con detalles de Metroid ¿vale? pintándola yo y todo esta por ejemplo es una Advance SP que lleva un mod de mayor iluminación si os dais cuenta esta tiene como más brillo y bueno ya haré un vídeo tengo dos pockets por aquí porque en una quiero hacer la iluminación el backlight haré un vídeo que os explicaré todo ¿vale? pero sin lugar a dudas me quedo con las Game Boy Advance con las SP concretamente yo creo que es el modelo que más que más horas le he dedicado la Micro también la tuve y le doy bastante caña y la Advance normal la estoy disfrutando ahora a raíz del mod de la pantalla retroiluminada aunque tal vez eso infringiría un poco la norma de la competición adulteraría un poco la competición y no sería justo decir que la mejor es la Game Boy Advance porque tiene pantalla retroiluminada porque no la tuvo ¿vale? pero el modelo la Game Boy Advance SP me parece la mejor por duración de la batería por portabilidad porque esto es que te cabe en cualquier bolsillo la Nintendo 3DS no la DS Elite tampoco ni la DS normal está súper bien pensada porque esto no se rayaba la pantalla para los niños era una gozada te olvidabas de que rayaran la pantalla doblandola si es cierto que tuvo un problema de hardware importante de diseño y era que los gatillos al estar tan expuestos acababan rompiéndose porque se llenaban de mierda los switches dentro de los RGL se rompían pero bueno por hardware por catálogo de juegos es lo que hablamos por ejemplo Konami se explayó en esta consola tenemos el Contra 3 tenemos los ISS varios ISS de varias ramas portes de Super Nintendo ediciones únicas para esta consola tres Castlevania exclusivos que son una pasada los tres los tres están chulísimos Capcom trajo sus Street Fighters sus Final Fight hasta tenemos dos King of Fighters que el segundo es una burrada el juego está guapísimo el King of Fighters X2 me parece que se llama está muy 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 bien yo creo que es de los mejores ports de King of Fighters además es un juego no es un port del King of Fighters 98 o 99 es un juego hecho exclusivo para Game Boy no sé me parece un sistema que para mí es la mejor portátil de Nintendo la 3D se la estoy disfrutando muchísimo me encanta la librería de juegos que tiene pero no me parece cómoda para jugar para los juegos que solamente utilizas cruceta y botón sí en cuanto tienes que estar con los gatillos no me parece cómodo no me parece cómoda ni me parece tan portátil es grande me cabe la mochila sí pero es un voy al metro jugando también pero es un cachivache es un cachivache es grande la duración de la batería es pésima comparado con una Game Boy Advance SP pésima pésima entonces bueno sí hay muchas prestaciones modernas pero tal vez lo que yo quiera sea jugar jugar para el resto tengo mi móvil Android entonces nada bueno esa es mi opinión chicos bueno chicos pues hasta aquí el retro coffee creo que me he alargado bastante espero que os haya gustado por favor dadme vuestra opinión cuál es vuestra consola portátil de Nintendo ojo de Nintendo favorita y no me digáis Game Boy porque sí decirme Game Boy porque el Super Mario Land me marcó cuando era niño y todavía la llevo en el pantalón en el bolsillo y me sigue gustando y me sigue pareciendo la mejor consola en cuanto a juegos exponerme un poco vuestras ideas y decirme por qué y a ver si conseguimos crear un poquito de diálogo entre nosotros ¿vale? muchísimas gracias por seguir aquí si has llegado a este vídeo y no sabes cómo suscríbete dale like y nos vemos en el siguiente retro coffee un saludo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!